Bienvenidos, estamos otra vez aquí en el estudio de Campus Madrid y tenemos un nuevo entrevistado. Por favor, me gusta que os presentéis vosotros y os presentéis a vuestra propia Startup. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo soy Guille, de Bayderren, y como bien han dicho, soy residente en Campus junto al resto del equipo, gracias a Teton Valley. Estamos en el Startup School, y como bien sabe Pablo, me ha secuestrado y me ha arrastrado al inframundo de Campus para hablar un poco de nosotros. Básicamente, nosotros lo que hacemos es conectar a propietarios e inquilinos a través de una plataforma, Marketplace, a través de una app que nadie hace a los móviles hoy en día. Somos muy innovadores, pero vamos, de una manera sencilla y transparente, de la cual intentamos que la información para ambos players sea lo más limpia y transparente y que se pueda interaccionar y cerrar el arrendamiento, el alquiler, de la forma más rápida y más. O sea, quién viene a mi casa a vivir, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿A quién voy a meter en mi casa? Y luego lo que nosotros también decimos, ¿no? Joder, mi casero es un cabrón, hablando mal y pronto. Pero, pues, bueno, hay caseros excepcionales y hay inquilinos excepcionales, estamos seguros de ellos y vamos a ver si les podemos poner juntos y que se conozcan y, joder, la buena gente como tú y como yo, no es menos buena gente, pero la buena gente como tú y yo, joder, nos veamos beneficiados, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? Y estar con nosotros trabajando para que vaya todo como sea. Sí, que la selección sea más fácil. Muy malo. Bueno, al menos lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Pues, ¿qué novedad aporta al mercado? ¿Qué es lo más importante que estáis trabajando por ahí siempre en la innovación? Bueno, como decía, lo que intentábamos, ¿no? La parte diferencial o guardada nuestra es eficientar un mercado que al final carece de información esta desorientada. El cómo, ¿no? Que es lo que sería esta pregunta. Si nosotros al final les ponemos a ambas partes de acuerdo y tú al final como inquilino seguro que en un momento de tu vida has ido a lo que llamamos el concurso, ¿no? De los inquilinos. De repente te citan, vas todos a ir a la vez a un sitio y al final el propietario tiene ahí doscientos mil candidatos y es un folión, ¿no? Ostras, no sé, se me está viniendo a la cabeza que aquí en España no lo he visto tanto, pero sé que en Suiza, que tengo un par de colegas que viven por ahí, es una locura. O sea, es que las entrevistas son muy... Sí, 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 o sea, centrándonos en España, en el periodo Suiza es un claro ejemplo, París es una locura también porque son más que entrevistas de trabajo y además un poco de una manera incluso un poco no, a veces elitista, ¿no? Sí. Porque te dicen claramente el que tú no puedes aplicar a este piso, ¿no? A este puesto y un poco muy triste trabajo. Entonces, obviamente nosotros estamos muy lejos de ese aspecto y queremos simplemente eso, ponerla de una manera que tú puedas hacer algo tan sencillo, ¿no? Como reservar una visita a un día o una hora de terminar y ponerte en contacto con tu propietario. Y sea el propietario el que, según le salga una notificación, pueda conocerte de una manera porque en la red hay información súper interesante que puedes ver previamente antes, ¿no? De decir o de tomar una mala decisión porque, bueno, después de todas las entrevistas que hemos hecho a usuarios, inquilinos y propietarios, esa confianza, ¿no? Es muy frágil de deshacer y muy difícil de conseguir. Entonces, hay una formación objetiva que puede ayudarnos, ¿no? A tomar mejores decisiones. ¿Por qué no somos nosotros quienes la aglutinamos y se la facilitamos a los lados? Ahorráis un montón de tiempo a las dos personas. Claro, tú piensa que ahora mismo, cuando vas a hacer el proceso de, igual que otros muchos, ¿no? En este caso, en nuestro alquiler, si tuvieras que recibir a los 20 o 30 candidatos que te vienen, es una locura de tiempo. Si tú, además, vas a ir a 20 o 30 pisos y terminas siendo a 5, te desesperas. Entonces, al final, directamente como propietario, pues tienes un orden de unos candidatos, tú haces una selección previa, ya te sientas tu tiempo porque recibes solo a quien quieres verdaderamente recibir o a quien quieres que quieres recibir. Y en base a eso ya tomas una decisión. Tú, como inquilino, al final, pues no pierdes el tiempo de llenar de 40.000 sitios, no pierdes el tiempo llevando 40.000 papeles que te piden. Porque, bueno, nosotros creemos que hay más cosas que no podemos decir y ya contaremos en futuras entrevistas que vamos a traer y que puede eficientar mucho la parte. Porque, claro, viene un ahorro de costes, viene un ahorro y una protección, una seguridad que está a punto de llegar y que queramos o no va a llegar. ¿De dónde venís? ¿Qué background tenéis? ¿Cómo os habéis juntado? Bueno, somos un poco, parece ser caso inusual, porque somos siete socios, lo cual es un poco raro, parece ser. Pero yo tenía una idea muy clara que al final, poniéndome aspiracional y decía, o sea, yo sí que me creo, ¿no? Eso de que si quieres ir rápido, beso, y si quieres llegar lejos, me acompaña, ¿no? Y en mi forma, si ahora todo el mundo lo pone en sus, como muchas frases, ¿no? De Richard Branson y tal, frases célebres y motivacionales del día. Pero yo me lo creo, o sea, yo me lo creo, de verdad, entonces por eso somos siete personas. Y además siete personas, no elegidas de cualquier manera, sino que nos hemos ido encontrando, que eso también está chulo. Hay dos personas de tecnología, ingenieros informáticos y teleco, dos personas de desarrollo gráfico, que están haciendo un proceso, ¿no? O también son un poco UX experience, customer experience, que ya sabes que ya nos hay pocos y están en esa transformación y lo están haciendo muy guay. Y luego venimos dos personas más de, bueno, tres personas, yo en mi caso soy ingeniero informático y luego tengo un máster en marketing. Mi hermano que también está con nosotros, que viene de banca y es ingeniero industrial, pero siempre orientado a mi negocio. Y luego, bueno, hablo de los fundadores, hablo en general un poco del equipo también, dos personas más de marketing. Y por lo tanto, somos diez, pues, somos un poco caso atípico, ¿no? Porque hemos creído mucho en eso, en estar juntos y el que todos aportemos verdaderamente cosas, porque al final, tú lo sabes, o sea, no puedes llegar a todo, no puedes andar a abarcar a todo. Y en un momento inicial, pues, está genial, ¿no? Todos tenemos ganas de hacer de todo, pero luego tenemos que ser responsables de ciertas cosas. No podemos ser responsables de todo, porque es que si no, no salen las cosas. Y esto, como bien sabes, cada uno que nos sentemos por aquí tendrá su forma. Esto son todo versiones muy personales y además es lo que creo que puede enriquecer al ecosistema, porque cada uno tenemos nuestras opiniones y nuestro camino, ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente acúrdio. Y además es que también depende del problema que quieras solucionar y de la industria a la que vayas. Tienes diferentes formas de afrontarlo y diferentes, entonces hay una matriz de opciones muy variada. Muy variada. ¿Qué os ha ofrecido Campus y luego la preaceleradora de TechOne Valley? ¿Qué es? A ver, eso es complejo porque al final hay muchas sensaciones que te llevas, al final como hablábamos en la parte del equipo, la metodología de campo, de que vayas por plantas y quieras ir subiendo, tú vienes primero a un espacio abierto, que es como un Starbucks super molón, en el cual al final como decían estos amigos de Gamify, tienes que tener cuidado que el networking no se te convierta en not working, que cuando los conocís es una cosa que me gusta mucho y es verdad, porque tienes como mogollón de ganas, mogollón de energía y empiezas a conocer a mogollón de gente que quiere iniciar un proyecto y tú te quieres conectar con no sé quién y tal, entonces al final vas viendo, vas yendo al auditorio, tienes de repente un mogollón de información que empiezas a absorber como una esponja o empiezas a encontrarte también con gente que quiere montar cosas como tú o simplemente montar cosas, que eso para mí es brutal, el hecho de gente que quiera hacer esto y ponerse en marcha, entonces eso te lo da a Campu, es un sitio donde al final todos hemos podido venir aquí a iniciarlo. Cuando conocimos Teton, están buscando, bueno, nos ha venido a estar riendo a mí porque somos claro, pues esa maravilla se subirá a la segunda planta, no es oficina, ese estás loco y dices, quiero venir aquí a trabajar 24-7, o sea, y es verdad, dices, es que lo necesito porque lo necesitas y quieres estar ahí y bueno, después cuando hicimos el programa, para mí destacar de Teton versus otros, al final también hay creceradoras tantas como inversores y tantas como emprendedores, Teton lo que tiene es la comunidad, es decir, tengo la suerte de conocer a muchas personas que han pasado por el proceso, que están dispuestas a ayudarte, tengo la suerte de haberos conocido a vosotros y estar aquí hablando con vosotros, o sea, son pequeñas cosas, de esos pequeños cambios del mundo que vas diciendo y Teton te ayuda. Además luego el programa, las 6 semanas que estás, depende del perfil que tengas, para los perfiles técnicos para mí es espectacular porque tiene mucho conocimiento técnico, muchas ganas de hacer cosas, pero les falta una parte legal, les falta una parte de marketing, les falta una parte de, y bueno, que tu producto puede ser precioso, estupendo, yo también soy ingeniero informático, mal ingeniero informático, pero lo soy, pero tengo en cuenta, al haber estudiado también marketing, que un producto no es solo bueno porque tú lo digas y tú lo veas, sino que es bueno porque lo compres, lo comuniques, como debas o por todo, o sea, muchas patas, y eso Teton te da el primer golpe de realidad que te sirve para decir si vamos a seguir, si vamos a ir para adelante y de qué manera. Pues un deseo para 2017, ¿qué cosas buscáis en este año? Terminarlo supongo que será una de ellas, como nos pasa a todos. Bueno, por mí es un éxito y hablando de esto, de las fases y los pasos que ves aquí en campus, para mí un deseo de 2017 es estar en live y verdaderamente si ese pequeño cambio de mundo, ese deseo que queremos hacer, pues lo conseguimos, al menos salir live y escucharos a todos nosotros. ¿Cuánto os queda? Si va todo bien el mes que viene, estáis ahí. O sea, que el mes que viene igual cuando volvamos a hablar, tenemos ahí que… Sí, sí, sí. Hemos cerrado o hemos pivotado o al menos sí que la idea es estar live y estar live a ver qué pasa y la verdad es que tenemos muchas ganas porque llegamos casi diez meses o algo así con el proyecto que ido cambiando y ya toca, ¿no? Estamos en una fase beta y bueno, a ver qué pasa. ¿Cómo ha evolucionado tu empresa desde que la creaste? Pues, metodología Tetuani Campus, ¿no? Digamos, o sea, venir a la cafetería con un grupo de amigos y con apoyo familiar por parte de mi hermano, ¿no? Decir que queremos montar algo y montarlo, ¿no? Y esto es como los muebles de Ikea, ¿no? Que de repente llegas y lo tienes todo despiezado, ¿no? Y dices, vale, ahora, joder, ahora me tengo que sentar y empezar a ver y… Ostras, esto no me cuadra y esto, o sea, entonces… Empezamos allá por junio del año pasado. Empezamos, bueno, tres personas. Luego, una de las personas que empezó no pudo. Diferente estar y, claro, como te he dicho, somos diez personas. Entonces, sí, de las cuales siete días estamos full time con esto porque, bueno, cambiar el mundo, como decías tú, decíamos antes, no es fácil. Entonces, ha habido una evolución ahí brutal, un compromiso brutal y, bueno, a ver qué pasa. Como la idea es… en abril estaremos en NARC, abrimos, ahora mismo estamos con un beta cerrado, que es un beta un poco raro en el sentido de que creemos que nuestra aplicación o cambiar el sector inmobiliario, el real estate, es muy complejo. Podemos… nos exigen, ¿no? Los inquilinos y los propietarios nos exigen hacer muchas cosas de inicio. O sea, no podemos, a lo mejor, hacer solo una cosa bien. Y eso, pues, bueno, tiene sus complicaciones y nos hace hacer un beta, pues eso, más cerrado. Para que, claro, cuando luego hagamos un beta abierto, pues, porque abrimos en abril, ya estéis, no, todos más listos. Porque si no, nos vais a pedir unas cosas que de primeras, pues, no vamos a llegar a daros. Y entonces, pues, bueno, vamos a tener esos viajes de usuario desagradables que todo el programa y todos los mentores te dicen que lo tengas. Y, pues, bueno, aprendimos un montón y eso, decidimos pararlo. Para luego ya, pues, estamos con temas de rondas de financiación. Y, bueno, cuando pueda, pues, os contaré más, más exitoso desgracias. Sí. Pero os contaré más cosas para día a día y hasta aquí estamos. Fenomenal. Pues, nada, muchas gracias. Ahora solo nos queda pedirle a tus usuarios alguna cosa o a los futuros usuarios que se pongan en contacto con vosotros. Por si queréis ampliar ahí un poquito de gente, hacer una llamada a la gente que hay en campus, que yo creo que son la gente que más nos va a ver al principio. Y, nada, y despedirnos de nuestros amigos que nos veis. Pues, bueno, darle otra vez las gracias a Pablo y al equipo de Vidiona. Y, bueno, nosotros somos Baiderren, estamos de residentes con Tetuan Mali en la segunda planta. Y, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, pues, queremos intentar cambiar esa forma de alquilar vivienda. Y que estos usuarios y estos propietarios inquilinos se conozcan y se hayan mejor entre ellos. Cualquier feedback por la parte de la comunidad, si habéis tenido alguna experiencia, sería brutal. Y cualquier opción de sinergia que queráis, pues, también es brutal. Pues, nada, y os dejamos el contacto, como siempre, ahí abajo. Y gracias por escuchar, por suscribiros, apuntaros a nuestras cositas. Y nos vemos, nos vemos pronto. Muchas gracias, chao.